Dicen que este cantante ama a tu culo como un maliante a su babylob Te ves más linda que en las fotos, yo que muéveme en todo el labio y el cero Y mójate con te loca, que yo voy a besar tu boca Y después del filiprender, chile mono en pelota Porque yo se enamoro de este ball boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si yo se voy a hacer que la voy, escuchando de tu cama revísme los ball boy Porque sabes que se enamoro de este ball boy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si yo sí te voy a chingar hoy, escuchándome hacer lo que pase de Marvel boy Al mensual y le gusta el malianteo Y que se me note el peine fuera de la camisa No se pienso un domingo de testeo Con todos los bandidos les gusta andar de paseo Le suelto un par de billetes rápido que no joseo Pa' que me modele ropa de designer europeo Esa diabla tiene pistas, está pendiente, si pasa algún pantameo Y es igual que mi culete le encanta que le dedeo Hey shorty dime qué vas a hacer hoy Quiero chingarte adentro del Roll Roy Pa' que vean las estrellas mientras te doy Tu bad boy, soy yo Mami yo soy tu bad boy Esta noche voy a robarte como un marco Si algún día me encierran baby que está en tu cuarto Siempre entiendo eso pa' mantener el pacto Mato, mato, mi cuerpo está muy ilícito Ella me solicito ¿Quiere que en su cama yo me ponga plisito? Hagamos que lo veis y no se entera Que si se envían tres o cuatro paredes Y baby no, creas que lo que tienes conmigo terminó Ellos hablan mal de mí pero tú de mí no Estás en mi futuro eso me lo dijo Tarot Pero esto no se acabó Porque ella se enamoró de este bad boy Dime dónde está muñeca que por ti voy Pero si yo sigo ya se queda hoy Escuchando en tu cama el de mi celo bad boy Porque esa vez se enamoró de este bad boy Dime dónde está huachita que por ti voy Pero si yo sigo ya se queda hoy Me dicen conejo porque chingo como un payboy 707 Ella es cuiquito pero le gustan los flightes Petito rubio parece de Buenos Aires Una ticca que él se sabe todos los bailes I wanna fuck you, shorty, tú me tienes caída Yo le llego pa' tu casa pa' la hora que sea Tu totito baila plástico de guagua nueva Soy activo con la 40 por si alguien te huea Aquí le damos con la 40 que sea Te sienten mal Coge flores de pino pa' fumar Usted no me tiene que celar No estoy en nada más que hacer música y general 707 Si nada me impide y impide La cama que yo a ti te castigue Después que te coma verá amor que sigue Comerte tu vas así que me motivé Pero prosigue Moviéndote rápidamente como los conunis Véllame en la cama después de uno de Joni Quiero bastante caminar sin parar arriba al money Tu cuerpo es perfecto Mami, come a mi party No quiero a nadie más Solo los dos, vamos a hacerlo Como esto, esta noche va a hacer maldades Yo no quiero que nunca se acabe Porque eres mía nada más Solo los dos, vamos a hacerlo Como esto, esta noche va a hacer maldades Yo no quiero que nunca se acabe Porque esa vez te enamora o te vas, voy Dime dónde estás muñeca que por ti voy Pero si o si te voy a chingar hoy Escuchando pase lo que pase de Mapple Boy Quítate el chip que te lo raje Que esta noche tenga que pasar lo que pase Yo sé que te enamoraste del cantante Por ti con cualquiera me pongo mala clase Mpp, hoy no es por mis antojos Cualquier es bebé y le damos coste peligroso Peli negra se derrite en los mafiosos Pero está pa' mí porque tengo un ki maravilloso Pa' mantener tu culo hay half Culear encima de los alturos hay guac Ahí la hizo más mamá Si ve a alguien tocando tu ventana soy yo el de la marca Sonando, casi un K 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 Sonando, casi un K